¿Para qué quieres saber si yo te quiero? ¿Qué te importa de mi alma el dolor? ¿Acaso yo te pregunto si me quieres? ¿Acaso quiero saber yo de tu amor? ¿Qué extraño me dirás? Ya lo sé ¿Es tu amor, tu pasión o tu odio? Solo yo soy el único en saber Si te quiero te aborrezco o te odio Si te quiero no lo sé, tú nunca lo sabrás Así algún día de mi odio has de alcanzar Mi desprecio te lo dirás ¿Qué extraño me dirás? Ya lo sé ¿Es tu amor, tu pasión o tu odio? Solo yo soy el único en saber Si te quiero te aborrezco o te odio Si te quiero no lo sé, tú nunca lo sabrás Así algún día de mi odio has de alcanzar Y la esperación te lo dirás Y la esperación te lo dirás ¿Alguien te refirme? Gracias.